El siguiente 25.675 y se suspende el proyecto. Pero además hay también consecuencias sociales. Algunas se han planteado. El problema de la suba de alquileres, de especulación inmobiliaria. El problema de qué pasa cuando se termina la construcción con los puestos de trabajo que se pierden. El problema de la proliferación de prostíbulos, que no es menor porque hay investigaciones que muestran cómo este tipo de proyectos incentivan esa proliferación. Y en una provincia donde el ex jefe del bloque oficialista planteó públicamente que había que avalar los prostíbulos porque los trabajadores que iban a trabajar en las represas tenían que entretenerse, es un problema que merece como mínimo ser discutido y tenido en cuenta. Entonces, un proyecto de estas características, que tiene cuestionamientos ambientales, sociales, económicos, ¿por qué se insiste con eso? Evidentemente no estamos hablando de desarrollo ni progreso, sino en cumplir compromisos que se asumieron con empresas y bancos chinos. Empresas que, entre otras cosas, fueron sancionadas por mala praxis por el Banco Mundial y que hoy las traemos a que construyan con la posibilidad de destruir el ecosistema y el medio ambiente. Y compromisos que fueron contraídos por una clase de dirigente totalmente que no tiene ningún crédito, por lo menos en la población. Entonces, si de verdad, y que encima se arroga la representación de todo el pueblo planteando como si el pueblo de Santa Cruz pidiera gritos la represa. Si de verdad quieren saber qué piensa el pueblo de Santa Cruz, en vez de hacer una audiencia como un trámite y no vinculante, entonces que se abra un galen debate social donde podamos intervenir todos y se haga una consulta popular vinculante y que el pueblo de Santa Cruz exprese cuál es su posición a las represas. Yo creo que es necesario y es posible producir energía de otra manera. Con un tercio de lo que se va a gastar en estos proyectos, se puede construir un polo de investigación y desarrollo de energías limpias y renovables, como energía eólica, mareo motriz, como los proyectos que plantearon de microemprendimientos hidroeléctricos que generarían además un desarrollo distinto de la provincia, generarían puestos de trabajo estables y duraderos y tendrían un impacto mucho menor sobre el ambiente. Y creo además que hay que impulsar también un plan de obras públicas porque si acá en esta provincia se construyen las escuelas que hacen falta, los hospitales que hacen falta, las viviendas y los caminos que hacen falta, se generan muchos más empleos de los que nos prometen con estas represas. Y la verdad que esas promedas... Decir que por las represas se van a construir las redes cloacales, se van a limpiar los basurales a cielo abierto, se van a hacer los hospitales. Lo que no hicieron en 30 años nos quieren decir que se va a hacer ahora por las represas. Eso hay plata para hacerlo y lo que ha demostrado este modelo que vienen imponiendo hace 30 años y ahora además coinciden en aplicarlo el oficialismo y la oposición, mostró que las regalías famosas que nos vamos a quedar ahora de la producción energética, solo sirvió para que se enriquezcan las grandes corporaciones mineras y petroleras y la provincia de Santa Cruz no pueda garantizar ni educación, ni salud, ni justicia y estemos en una crisis. Entonces hay que pensar en otro modelo de desarrollo que esté al servicio de las necesidades del pueblo de Santa Cruz y no de llenarle los bolsillos a las corporaciones extranjeras, locales, a funcionarios corruptos y empresarios que un día antes que se presenten los proyectos compraron estancia a precio de remate para que ahora le paguen fortunas por la expropiación. Muchas gracias.